Bueno, nos vamos de Hamilton y de New York y de Broadway, nos vamos ahora a La Habana. Pues Chanel llevó el glamour a Cuba en un exclusivo desfile con el nieto de Fidel Castro, el hombre es modelo. Oh, wow. Tiene 17 años y bueno, esta casa de moda francesa reunió a supermodelos, actrices en La Habana con la presencia de este chico que se llama Tony, Tony Castro. Chanel, pues ustedes saben, es la gran casa de modas que envió estos modelos para desfilar a Cuba. En otra muestra ya del acercamiento de la isla con el resto del mundo, el exclusivo show también recordó las desigualdades en el país del gobierno comunista. Este muchachito, el sobrino de Castro, sobrino o nieto, tiene el pelo largo, se ve muy bien el muchachito, pero tú sabes que el gobierno de Castro siempre ha criticado a la juventud con pelo largo y sin embargo, mira, ahí tienes el... Y seguro que fue el único que participó de Cuba, ¿no? No puedo, pero es que el gobierno de Castro prohibía la música en inglés, prohibía los Rolling Stones, es decir, en este momento ya todo eso se les está viniendo abajo.